El día de hoy nos vamos a pasar Minecraft pero los colores nos van a intentar matar Lo que va a pasar es que mientras que nosotros vayamos avanzando Los colores van a ir cambiando y así nosotros tenemos que impedir que estos colores nos maten Así que si quieren vernos no se olviden de dejar su like y suscribirse Y ver estas aventuras conmigo y con Spartan Vamos a lograr pasarnos Minecraft y matar a la dragona Ven a verlo conmigo y con todo Escúchame Spartan, escúchame, agarra esto Agarra esto rápidamente Ay, escúchame, no podemos pisar Ves que en la parte de en medio hay un color Sí Va, ese color es el que no debemos pisar Así que menos mal que nos ha tocado al principio un color azul Vamos a tener que ir por madera rápidamente Porque escúchame, imagínate que salga verde y tengamos que rápido ponernos algo encima, ¿sabes? Porque terminaríamos volviéndonos Pero esta es la casa de un aldeano, mira como me está mirando el aldeano Me va a pegar el aldeano No te va a pegar, no te va a pegar, lo que sí te va a pegar es el color que te toque ahí abajo Así que, por favor, agarra todo lo que puedas de madera Yo ya tengo suficiente madera, hay que hacer una mesa Hagamos una mesa Ahí lo ponemos Uy, siguiente color Color rojo No estamos encima de ningún color rojo No, 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 no ¿Las flores cuentan? No sé, la verdad A ver, ponte cerca una flor roja A ver A ver, yo también No No, parece que la flor no De hecho, hasta la puedo tener Creo que es solamente los bloques Si no me equivoco, solamente los bloques y agua y así en todo caso Ok, me voy a ir haciendo materiales de piedra Que es lo que vamos a necesitar Lo siento, discúlpenlo a ustedes, aldeanos Adiós Perdón, perdón, perdón Uy, mira, ahora es el gris Eso quiere decir que si pisas A ver, mira Te pongo esto acá Písalo A ver Písalo ¡Ah! ¡He faltó el cuidado! No Sí, mira Hay que tener mucho cuidado Hay que tener cuidado con esto Uy, no, no Cuidado, cuidado Ok Si lo tocas Hay que tener cuidado con la piedra Más que nada ahorita Tenemos que, ahora, aparte de eso Tenemos que tener cuidado, Esparto Porque si te das cuenta El colorcito es un cuadrado que se camufla No sé si lo ves ¿Dónde? El cuadradito del centro Arriba de tu hotbar ¡Ah! ¡Ah, sí! Cierto Ajá Uy, no se nota, eh No se nota Entonces vamos a estar Mira, toma Mira, no vamos a dar mi cuenta Para otra flor Ok Muchas gracias Mira, te la regalé De nada Mentira Ven, me movo Ven, ven Me movo por Ay, mira Un golem Con este podemos sacar ¿Quieres enfrentarte tú al golem? ¡Eh! ¡Es verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ay! 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 Me asusta Esparto Me asustaste Horrible Tonto Lo siento, lo siento Lo siento ¿Y ahora cómo avanzamos? No sé Vamos a ¡Uy! Esparto Acá hay un cofre Mira lo que tengo Tengo muchas cosas Mira esto Tengo esto para ti Esto para ti Y esto para ti Tengo un libro De hecho ¿Dónde está el libro? Ah, no lo agarré A ver, ¿qué dice el libro? Dice Ten cuidado Los colores te matan Bueno, no me había dado cuenta Te reto cumplir Te reto cumplir Tu objetivo Like y suscríbete Escúchame Cuidado No te mueras Por favor Escúchame Tenemos que cumplir Un objetivo Pero Tiene comida Eh, sí Tengo que cumplir Tenemos que cumplir Un objetivo Pero no tengo idea De qué objetivo Quieren que cumplamos Deja de darme La comida Que te estoy dando Lo que te acabo de dar Te di un arco Y flechas Y ojos de él Sí, pero ¿Qué más había? Y ojos de él ¿Será eso? Mora Pues no sé La verdad Tenemos que descubrir Ahorita Azul Uy, azul Ok, hay que aprovechar Aprovechamos Agarramos todo esto Ahí está Agarramos, agarramos Agarramos Y hay que matar Al golem ¿Al golem? Sí, sí Esto nos va a dar Iron gratis Mira Pero A ver Espérate Hay que hacer una plataforma Yo, yo, yo Le hago la plataforma Yo le hago la plataforma Ay, ay, ay Ok, anda, anda Aquí está Hoy falta Hoy falta que sea Color amarillo Ahorita No llega Mátalo 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 Ahí está Ahí está Ya estamos acabando con él Listo Azul Azul es el color No vayas a pisar nada azul Uf Lo hicimos Tenemos tres de Iron ¿Qué pasó? Azul, ¿qué sería? Agua, ¿no? Sí, el agua Ahí no te podrías meter al agua Ni nada Ningún bloque azul Escúchame Yo que quería bañarme Vamos a hacernos mucho pan Mucho pan Mucho pan Para ti y para mí Que tengamos mucho para comer Ahí está Listo Oye, pero ¿Por qué nos habían dejado los ojos de Ender? Pues eso es lo que vamos a averiguar Uy, ahora Uy, ahora sí el agua Ten cuidado Ahora sí el agua Si no es nuestro amigo Vamos Te imaginas ¿Por qué? Te imaginas que nos estemos quemando Y literal necesitemos agua Y no podamos Porque nos terminaríamos muriendo No, está muy difícil Eso sí estaría muy complicado La verdad Demasiado difícil Porque la vida es así Porque es mala ¿Por qué eres un dramático? ¿Hola? Sí, soy ¿Qué necesidades? Bueno, escúchame Vamos a intentar ir a una mina Y vamos a agarrar materiales ¿Ok? Va, va, va Yo quiero tener mi piquito de aire Va, pero vamos por aquí Que estoy viendo que hay una entrada A una cueva Creo yo Ay, no puedo subirme Aquí Listo Vamos por aquí Para aquí abajo Y cuidado con el agua Nada de pisar agua Entendido Pero hay que estar pendiente Al cambio de colores No vaya a ser que toque de nuevo El color del Sí, es lo que estoy diciendo Mira, por acá hay una mina No No, no, no Ay, justo Uf, menos mal tenía un bloque Uf Estás bien, estás bien Sí, sí Casi me subo de nuevo Un bloque del mismo color Pensando que era de otro color Por eso yo tengo mi inventario Intento tener varios bloques Para que no pase eso Ay Hola Ten cuidado, ten cuidado Bájame Me bajan conmigo Ay, esto está Esto está Uy, escucho zombies Por acá abajo puede haber Puede haber mina, ah Escúchame Buscamos mina Encontramos una mina Nos hacemos unas Nuestras cosas de iron De hierro Y vamos a seguir Haciendo más cosas ¿Ok? Qué muchacho Ok, ya tenemos iron Mira, vamos a agarrar iron Y con esto podemos hacer Dos más cosas Mora, por aquí hay Hay más cueva Mira Metámonos 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 que necesitamos Mucho iron Mucho iron Antes de que Nos pidan más Este, otros colores Mira, ya tenemos mucho iron Vamos a agarrar iron Chicos Y venimos cuando tengamos Todo el iron Para tener nuestra armadura Completa Vamos Así que deja tu like Y suscríbete Que acabamos de cocinar Y acabamos de encontrar Así que voy a hacer Mi Yo creo que la armadura Sí, mira Me voy a hacer la armadura Y aparte también Me voy a hacer un pico Que ya no tenía pico Y ¿Qué más me puedo hacer? Ya yo sé Una espada ¿Quieres que te haga algo? ¿Quieres que te haga algo? Sí, unos pantalones Ok, yo te hago un pantalón A ver, un pantalón Listo Ay, Mazao ¿Por qué tanta agua? Ay Uf Casi me muero Porque había algo ahí Creo que era la arena No Uy Uy, que leto me pegó Vamos a ver Venga, acá Ya salí, Esparto ¿Dónde estás tú? Uf Estoy subiendo ¿Para dónde se fuiste tú? ¿Dónde estás? Ahí estás Sal, sal, sal Ya llegaste Ya llegaste Sal, Esparto Es que te fuiste justo a la montaña Hola No pises la arena No pises la arena No pises la arena Que pise la arena, dice Te vas a morir si pises la arena Ay, casi Ok Vamos a tirar esto Y vamos a ver Hacia dónde nos llevó, ok Vamos Listo ¿Para dónde nos llevó? ¿Dónde se fue? Ah, para allá Para allá Para allá Sí 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 Ok, escúchame Yo creo que está aquí abajo Porque nos ha mandado Literalmente los ojos Nos han mandado hasta aquí Así que yo creo que Debería estar aquí abajo Pero tenemos que esperar un rato Porque el color Ajá Y esto es de ese color Y Si nos acercamos Nos hacemos daño Así que debemos esperar Quieto Que nadie me ve ahorita Ahora soy yo la que te hace daño ¿Por qué con la espada te empujo? Ay, 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 ay este lado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, tengo tres fonseras. Ok, ok, pero hay que quitamos esto. Obviamente. Quítalo, 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 quítalo. Antes de que salga. Mátalo, 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 mátalo. Lo esparto, ya está. Mira, vamos a poner esto. Eso es amarillo. ¿Qué es eso? Es amarillo y blanco. ¿Qué es eso? Es amarillo y blanco. Ay, Dios mío, Dios mío. Las cosas que pasan de verdad con esto en los colores. Vamos a terminar esto así ya. Lo tenemos. No podemos pisar ese color, que no sé cuáles colores es. Creo que no es este, creo que es arena. ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Corre, partor! Te imaginas que hubiéramos muerto. Listo, listo, listo. Pasemos rápido antes de que cambie a gris. Y ahorita que cambie a gris, no vamos a poder ni siquiera subir con esta piedra. Uy, ¿te imaginas que salga amarillo? Esparto, te imaginas que salga amarillo y no vamos a poder salir. Si sale amarillo va a estar difícil, ¿eh? Sí, 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 sí. Así que por favor aponémonos. Matemos al dragón ya. Hay que ir por sus... por sus estos. Esparto. Como lo hicimos la vez pasada. Oye, por cierto, ¿tú no ves el cielo como más oscurito? O sea, más negro, más morado. Ok, acabo de romper uno. Vamos a romper lo otro. Sí, lo noto demasiado oscuro. Tal vez es de noche aquí. No, no, no. Antes estaba menos oscuro, creo yo. Ok, vamos a romper todo eso, chicos. ¡Ahí abajo! ¡Dale, dale, Esparto. Vamos, vamos. Ahí está. Pégale, pégale, pégale. Bájale, bájale, bájale. Uf, ahí está. Yo estoy bajando. Ahí está. Uy, le bajamos casi a la mitad. Sigue, sigue, sigue. No pares. Vamos, vamos, vamos. Ay, parece que quiere que la matemos. ¡No! ¡No! Me empujó. Uy, me botó aliento de dragón, me botó aliento de dragón. Pero no pasa nada porque igual le doy. ¡Dale, Esparto! Está llegando, está llegando. ¡Ah! ¡No! Me empujó a irse lejos. Uy, escúchame. Sí, sí, sí. Le bajamos, le bajamos, le bajamos muchísima vida, que eso es lo que importa. Ahí está. ¡Dale, dale, 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 Esparto! Ahí está. Ok, pote, 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 pote. Ay, me botó, me botó. Uy, 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 porque da tanta vuelta, porque da tanta vuelta. Ok, le doy, le doy. ¡Vamos, Esparto! ¡Te ayudamos con ella! ¡Dale! ¡Dale! ¡Queda poco, queda poco! ¡Sí, sí! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Pasamos el reto de que los colores nos matan. ¡Esparto! Mira cómo se lee, mi mamá. Agarra, agarra, agarra las experiencias. Todo, todo, todo es nuestro. Todo es nuestro. ¿Cuánta experiencia tuviste? Dos. ¡Ya tuve 68! Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos, comentarios. Nos vemos hasta la próxima. ¡Voy, voy, ya! Ay, me da mal. ¡Qué enorme! Si tuviese... Ay, ahorita nos quedamos sin portal, ¿eh? ¿Pasamos? ¡Lázate! ¡Vamos!